Quisiéramos comentarles algunos datos que creo que son interesantes de lo de estancias infantiles y comentarles de forma general que el programa de estancias infantiles no desaparece, que lo que hay son algunos cambios y ya los ha anunciado el presidente, donde se comenta cuál sería el nuevo esquema de apoyo directo a los padres. El monto cambia, es de 800 pesos mensuales con entregas bimensuales. Que sí estamos viendo es que sí se pueda apoyar a quienes aparecen en el censo como padres o tutores, madres de los niños y de las niñas que están en estancias infantiles, el que puedan recibir el apoyo de los mil 600 bimensuales de lo que corresponde de enero y febrero. Y también en el caso del pago correspondiente a marzo y abril, planteamos que pueda ser siempre un mes antes, o sea, se estaría entregando lo de marzo a abril en el mes de marzo. ¿Qué trabajo sí tendríamos que hacer? La verificación de que estas niñas y estos niños, de acuerdo a las reglas de operación, sí tengan existencia y que sí, en este sentido, se ocupe este recurso para el cuidado de ellas y de ellos. Muchas gracias, buenos días. Vamos a hacer una pequeña presentación de en qué términos encontramos el programa y derivado de ello las decisiones que tomamos. Ahora, este programa se va a llamar Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Este programa, a la fecha, tiene un padrón de casi 330 mil niños que representan el 4.7 de la población de su edad, es decir, son 6.6 millones de niños de esta edad, por lo cual este programa atiende a una parte muy pequeña de la población, sin dejar de ser importante. Hay niños de 1 a 2 años, de 2 a 3 y de 3 a 4. Nosotros planteamos que debería haber un ajuste presupuestal en medida que la edad de 3 a 4 los niños ya tienen que ir al preescolar y la Ley General de Educación dice que el preescolar se debe de impartir, que es parte de la educación básica, se debe de impartir con maestros titulados o maestras, cosa que en las estancias infantiles no sucede, porque se tienen asistentes educativas. derivado de ahí es la reducción de la edad que originalmente se había planteado, porque en la administración anterior lo que se hizo fue un certificado de estándar por competencias y se capacitó a las asistentes educativas para certificar el primer año de preescolar. Nosotros no coincidimos con esto, consideramos que esta es una tarea de la SEP, por lo tanto nosotros hicimos la reducción de la edad. Como ustedes ven, la mitad de la población de las estancias es de tres años justamente, derivado de ahí el ajuste presupuestal y no al revés, hay ajuste y ajustamos al programa. Simplemente nosotros no tendríamos la Secretaría de Bienestar la facultad para impartir educación básica, por eso estos niños tienen que ir al jardín de niños o al preescolar, porque es por ley a quien le toca la Secretaría de Educación que los niños vayan a estas escuelas. Son nueve mil quinetas ochenta y dos estancias, poco más de trescientos trece mil padres y madres de familia. Este programa también apoya a padres solos que carecen de apoyo para el cuidado de sus hijos. ¿Qué encontramos? ¿Se adelantamos? Gracias. Todas las acciones de la Secretaría de Bienestar antes de la SEDESOL deberían estar encaminadas para combatir la pobreza. Ese es el objetivo de la Secretaría. Y aquí queremos hacer hincapié en cómo encontramos el tema. Resulta que el Estado de México, que está marcado allá abajo, es la número uno por número de estancias, es decir, de nueve mil quinientas ochenta y dos, mil ciento ochenta y cuatro estaban en el Estado de México. Pero el Estado de México ocupa el lugar número veintidós por rezago social. Vayamos a ver el Estado con mayor rezago social, que es Oaxaca, y tiene doscientos treinta y una estancias, y en el orden es la dieciocho por número de estancias. Es decir, que este programa no tenía en lo absoluto una focalización para combatir el rezago educativo, la inclusión educativa, para apoyar en esto, de tal manera que no tenía ninguna focalización que llevara de manera sistemática a evaluar que se podría estar apoyando a los estados o a las localidades con mayor pobreza. De tal manera que este programa, a la fecha, no tenía, insisto, focalización para combatir la pobreza en uno de sus elementos, la carencia de rezago social o por seguridad social. Adelante. ¿Qué inconsistencias encontramos? Este programa también fue pensado para aquellas madres trabajadoras que no tenían seguridad social o que estaban en busca de empleo. Pero encontramos un gran número de duplicidad en la seguridad social. Más de 27 mil padres, madres o tutores están afiliados al Issste, disculpe la voz, están afiliados al Issste y por lo tanto son beneficiarias de estas estancias en este centro de seguridad social. También hay 77 mil que están afiliados al Issste, de tal manera que uno de cada tres niños o uno de cada tres madres, padre, sí cuentan con seguridad social. Hay 311 niños que están anotados en las estancias infantiles del Issste y las estancias infantiles que tuvieron relación con la Sede Sol. También casi 5 mil madres son beneficiarias del Prospera. ¿Qué problemática ha planteado la Auditoría Superior de la Federación y el DIF? Disculpen. Casi 7 mil estancias fueron evaluadas por el DIF con foco rojo, es decir, que deberían estar cerradas. Y vamos a plantear el detalle de estas verificaciones. Como ya dijimos, las afiliaciones no se priorizaron en las localidades de mayor rezago social. Había lista de niños inexistentes y el 62.8 para DIF no comprobó cumplir con los requisitos de afiliación. La cuota de corresponsabilidad, es decir, la cuota que se cobraba de manera adicional a los padres, no tenía regulación, el monto lo definía cada estancia. Tenían esto que reportarlo en su reglamento de la estancia. Cuando nosotros llegamos al tiempo de la transición, tuvimos que armar este informe de la corresponsabilidad y tenemos que promedio se cobraba adicionalmente 800 pesos. Una red de prestanombres, es decir, que las estancias solamente podía haber una responsable, no podía una responsable tener dos estancias. Y esto no sucedía. Se empezó a hacer una red de prestanombres a través de las asistencias educativas que las daban de alta como responsables de estancia y alguien administraba 5, 6, 10. ¿Por qué se limitó el hecho de que fuera una estancia posresponsable? Por lo delicado del trato con los niños y la seguridad. Hubo sobornos a los supervisores y en una lámina más adelante veremos con números precisos en qué fundamentamos esta opinión. La capacitación fue deficiente y muchas de ellas, el apoyo inicial de 70 mil pesos que se otorgaban para abrir la estancia y para adaptar las casas, no volvían. Tenemos 150 estancias en el año inmediato anterior que se les entregaba el recurso y no consolidaban la estancia y en la Secretaría de Desarrollo Social se llevaba el litigio para la recuperación de los recursos. El DIF participaba en este programa con un protocolo de supervisión, capacitación y certificación. aplicó más de 42 mil supervisiones que están sustentadas en cédulas. Y lo que nos dice, un dato muy importante que nos dice DIF, en todas nuestras supervisiones sólo encontramos a 245 mil niños. Hay 80 mil niños que no vimos en las supervisiones, porque llega el personal del DIF, supervisa el tema de atención y cuidados y cuenta a los niños. Y el DIF no logró registrar a más de 80 mil niños. Es decir, el DIF… Ahorita vamos a explicar por qué el DIF y no la sede Sol del 2018. El DIF nos dice que sólo el 30 por ciento de las estancias cumple, no tiene situación de riesgo. El 26 por ciento presenta situaciones que pueden representar riesgo para las niñas y los niños y requieren ser atendidos a corto plazo. Y el 40 por ciento está en riesgo total para niñas y niños y debió de cerrarse la estancia. Y el 4 por ciento, en el momento en que el DIF hace la visita, encuentra cerrada la estancia. También podemos hablar de estancias fantasmas, no solamente de niños. ¿Adelantamos? Disculpen. En esta evaluación, semáforos de bienestar y de DIF. Como ya dijimos, el DIF, a través de sus cédulas y de su informe que nos hizo llegar la semana pasada que tenemos construyéndolo desde que iniciamos el gobierno, el 30 por ciento de las supervisiones cumple, el 26 por ciento no y cerca del 40 por ciento tiene incumplimientos graves, lo que ya acabamos de mencionar. Pero en esta gráfica queremos hacer notar lo siguiente. Para las delegaciones de la CEDESOL, todo estaba bien, era exactamente al revés, porque la CEDESOL, las delegaciones, eran las que definían el pago del subsidio. Mientras para DIF no cumplía el 70 por ciento, para las delegaciones de la CEDESOL, el 82 cumplía. Y cuando se hacían revisiones desde el área central, la Dirección General de Política Social, es decir, desde las áreas centrales de la CEDESOL se volteaba la cifra y nuevamente 82 por ciento no cumplía y 6 por ciento sí cumplía. De tal manera que con el soporte documental de todas y cada una de las cédulas, en el caso de DIF de la supervisión, evaluamos que el programa tenía un daño al modelo inicial, de tal manera que es sistémico los errores y las consecuencias podrían ser muy graves para las niñas y los niños, y por eso se decidió que vamos a operar bajo otro esquema. Adelante. Como ya lo ha comentado la secretaria, pues este es un comparativo muy sencillo de las reglas de operación del 2018 y de la operación de 2019, sólo tendremos una modalidad, ya no se dará apoyo a las estancias de manera económica, una modalidad con transferencia de subsidio directo a las madres, padres y tutores. El padrón actual, aunque incluya a los niños de 3 y 4 que originalmente derivó el ajuste presupuestal, vamos a censar a todo el padrón completo. Y si encontramos a las madres y a los niños, se va a hacer el ajuste presupuestal para cubrir a todo este padrón inicial, porque nosotros lo que daríamos es un apoyo para el sistema de cuidados y, en su caso, el primero preescolar para este padrón definido, para que no se vean afectados en este momento padres y madres. La entrega será directa, sin intermediarios, como ya lo ha comentado el presidente, a través de una tarjeta bancaria. Los niños con discapacidad de un año y hasta seis años seguirán contando con su apoyo bimestral de 3.600. Para los niños sin discapacidad será de 1.600. Se va a seguir solicitando la Carta de No Afiliación al Seguro Social y al Issste que habíamos planteado, porque este programa estaba diseñado para poder apoyar a las madres que no tienen seguridad social. y se incorporará al padrón, a las niñas y niños, vamos a dar altas por bajas, porque el presupuesto es determinado, y se incorporará al padrón a las niñas y niños, prioritariamente que vivan en municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, y zonas de alto grado de marginación y violencia. La zona fronteriza, porque derivado del programa de la zona libre, podrá haber una gran expansión de la maquila. La gente de la maquila ha venido a ponerse a disposición, a apoyar. Lo que piden es la asesoría en el sistema de cuidados y que ellos están dispuestos a constituir las estancias para sus obreras. Por eso hacemos énfasis en la zona fronteriza, así como las zonas turísticas, donde va a haber intervención por parte de ese dato, para que podamos apoyar a las mujeres que trabajan en las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo. De tal manera que operaremos de esta manera, el nuevo programa, la nueva visión del programa. Adelante. Decir que todo el tema de estancias tiene una regulación. Es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Esta ley determina que debe haber un consejo que preside el DIF. Esta ley la tutela salud. Y bueno, nos integramos distintas secretarías en este consejo. Y hace tres cosas fundamentales. Genera la política nacional en la materia, lleva un registro nacional de estancias y también hay registros estatales de estancias. De tal manera que en el caso de la federación, son poco más de 13 mil estancias que seguirán teniendo la verificación por parte de DIF. Eso va a seguir haciéndose para poder tener las estancias con una supervisión adecuada. Y se va a colocar el semáforo que concluya DIF en su supervisión afuera de la escuela, de la estancia, para que los padres de familia tomen la decisión de a qué estancia llevar a sus hijos. Esta información de la verificación tiene que ser transparente para los padres y madres de familia, ya que derivado de ello podrán tomar su mejor decisión. No vamos a dejar de supervisar a las estancias, lo seguirá haciendo el DIF. Y también los estados tienen su propio registro estatal. Las competencias por niveles de gobierno que emite la propia ley. El DIF genera la normatividad a través de esta ley. Verifica estándares de calidad y seguridad también. Y lo hacen los estados y los municipios. Es su obligación. En el caso de la seguridad y la protección civil, como está establecido en las leyes, esto es de materia de los gobiernos locales y en su caso municipales. De hecho, las estancias tramitan sus carpetas de protección civil ante los municipios. Esta parte le toca estrictamente al ámbito local y cada quien tendrá sus funciones bien establecidas. Están en la ley y tenemos que cada quien toma nuestra responsabilidad en el caso. Seguros estamos que los estados así lo harán. Específicamente, si avanzamos, también comentarles que las estancias en los infantiles en municipios indígenas son muy pocas. Este es el mapeo nacional de las estancias. La mayor parte se había concentrado en el Estado de México, como también así se hicieron los comedores comunitarios. De tal manera que vamos a, bajo la instrucción de la secretaria, vamos a generar redes de apoyo para las estancias infantiles en zona indígena. El DIF ha manifestado la posibilidad de apoyar con la comida caliente, dos comidas calientes que es lo que deben consumir los niños en la estancia y se está haciendo el esfuerzo para apoyarlos de manera adicional al apoyo a las madres y padres de familia. Gracias.